Hola gente, bienvenidos a Menger Rafflesia Para que no sepa, Rafflesia es una flor que huele para las miércoles Básicamente Ahora sí, cosas que contar Juego creado por Charon en 2017 Traducido en español por Orca Eso sí me acuerdo, 2017, ahí está Muchísimas gracias a hoy que me lo pasó Fresquito, recién salido así de la traducción Así de gusto Y viendo esta imagen dice que todo va a salir muy bien Según dice, es un juego que se completa en 4 o 5 horas Y tiene... Yo creo que como 10 finales, 10, 11 finales Creo que tiene de finales De los cuales son 2 por cada ruta Porque hay varias rutas, es juego Charon, o sea hay rutas y ya andeles de por medio Si esta imagen no te lo dice Nada te lo va a decir Tiene un pequeño pin del pequeño PTKan pero la versión de Charon Yo digo PTKan de cariño Y que otra cosa Ah, y un final secreto, ¿cómo saca el final secreto? No sabría decir de la verdad aún Pero bueno, ya saben En la descripción de vídeo está el juego para que puedan descargarlo Del propio blog Y poco más, empezamos Continuar, un momento Hizo su tarea Usa el punto de guardado nacional de todo el país Si me das una zanahora te ayuda a guardar ¿Te imaginas que de verdad tengo que...? 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 ¿Un item zanahoria para poder guardar? Jodido sería Empecemos Este juego contiene violencia y esquichones grotescas Según se dice, o sea, tiene cosas fuertes Así que se me recomienda mínimo 16 años Y ahora vendrá el intensito En plan, pero Dramelo, tengo 12 y yo he visto Toda la... Toda la... Yo me toco las... Mis pequeñas bolitas viendo el simple su mano Yo, bien por vos, amiguitos Bien por vos El juego echaron Si no habrá locas en sus juegos Al parecer hay 5 locas Manjereflesia Uh, a cuál pedir, a cuál pedir Le he bajado el volumen O sea, el volumen se lo bajé de 100 a creo que a 20 Puedo escuchar el sonido del viento A ver, pequeñas... Pequeñas cosas para los conocedores Pequeñas... Cliche, por así decirlo El propio juego echaron El personaje se llama algo con Arrow Y Tarou Yatarou Cosas por el estilo Damero Y todo eso Y siempre hay chanderes Siempre Y no son pocas Y no son mil cuerdas Puedo escuchar el sonido del viento ¿Es este el exterior? ¿Finalmente pude salir? Abre tus ojos ¿No es hermoso el cielo? La música está muy bonita Uh, qué bonito Esto es una foto, ¿verdad? Un cielo azul y un campo de flores se extiende ante mis ojos Al parecer está hecho con el mismo motor que... Tirano, no sé cuán Tirano Scrip, algo así creo que decía Cargando Tirano Scrip cuando inicia Al parecer Está hecho como en plan visual novel Lo cual es lo mejor, lo mejor, la verdad Porque de RPG tenía poco, la verdad O sea, incluso para los propios RPG Maker Hey ¿No es un mundo maravilloso? Este mundo es tan hermoso Aquí alguien ha plantado un campo de flores Alguien ha traído estas flores una por una Y así florecieron Bueno, en realidad no les fue necesario O sea, pudiera traído esas semillas Podrías haber sido tú O podría haber sido yo O podría haber sido otra persona Espero que tú también Me plantes en la flor Dependiendo de quién lo sembró Esta semilla podría florecer En una flor completamente diferente De esa flor de la que tú creces ¿Qué tipo de color crees que llegara a ser? Oh Siempre justificamos nuestras acciones Sin tener en cuenta los sentimientos de los demás Nosotros cometemos numerosos pecados Sin siquiera notarlos Aunque sepamos que nuestras acciones violentas Dañarán a otros Aunque sepamos que nuestras crueles palabras Lastimarán a otros Todos sabemos que esto Pero pretendemos no saberlo Cuanto más pecamos Más evitamos mirar a los ojos del resto Y al final culpamos a los demás Puntos subversivos No nos damos cuenta de que somos los culpables Tú también lo sabías ¿No? Que en este mundo El nuestro Es matar o ser morido Incluso en simple verdad Como te amo Se torcerá y torsionará finalmente No, teniendo una experiencia rara Charon, ¿verdad? Un terriblemente cruel Mundo irracional Tiene fe en experiencias con mujeres ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, me quedé pensando en el título Cuando decía Lo de Menge No sé qué es Sé que la reflexia es una flor Que huele horrible Son fotos, ¿verdad? Orba Charly, el fondo No sé qué es Solo soy un don nadie Sin sueños, ni esperanzas, ni dinero, ni poder, o familia, o amigos, o novios Joder, soy un mierda Solo soy un chico que todavía no ha podido obtener una sola cosa Un pussy Distraídamente tomó el camino habitual a casa Incluso si no lo pensara ¿No tomaré el mismo camino mañana? Es lo que tiene que tenga que ir del punto al punto B, ¿verdad? Después de todo, no hay garantía de que mañana será mejor que hoy Debo callarme y seguir caminando Eh, una casa de colores Camino con la cabeza gacha Los ojos vacíos Mi casa no está muy lejos De repente, apareció una flor a mis pies Una flor inmadura Que aún no ha florecido Es como yo Destinada al olvido Les he dicho que tengo el pene pequeño Una existencia tonta gastada Caminando de ida y vuelta por el mismo camino Es como si esa flor inmadura Me presentara a mí mismo Temeroso de seguir adelante ¿El nombre de esa flor era? ¿Ahora te mandas a elegir una flor? Exacto ¿Te mandas a elegir una flor? Guardar joya Ah, pues puedo guardar cualquier joya Te mandas a elegir una... ¿Cargar? Ah, bien, bien, bien Te mandas a elegir una flor Y a partir de acá empiezan los estos Después ¿Anemona? No hay otra cosa A ver, jazmín, hortensia, narciso, hiedra y anemona Guau, hiedra pinta jodido A ver, elegiré... Voy a elegir en orden, ¿sí? Voy a elegir en orden Porque no... No distingo ninguna chica con la otra Tampoco me acuerdo las caras hechas Así que jazmín Y a partir de acá sale cada chica, supongo Es como en... No me acuerdo el nombre Que en plan en la heladera que hay Hay tres bebidas Leche con chocolate, leche de fresa Y un té Y un té jazmín Y un té jazmín Son hermosas flores pequeñas Y su aroma sensual Encanta a todos En poco tiempo Al final del camino La flor del amor florecerá Ha salido poeta, chico Es un poeta Es un poeta Lo que no sabía Es que toda flor tiene espinas Y de repente ¡Uah! Dios, amigo ¡Qué poético! En realidad la rosa Pero ya se enchan Encha mentira Arranca una opinión Super shojo De repente Esta no es la loca De la... Esta no es la loca De la portada La creemos en bien bolas Podría que sí Estoy teniendo flashback Con una chica Que no conocía ¿Qué pasó? Bonita Con cara cachotona Un poco como yo Me muestra los sprays Con la tijera Al punto de cortar el pisto Viendo que hay dos finales Por cada persona Tiene pinta que hay Un final malo En el cual Me cortan algo seguro Y un final bueno En el cual Supongo que termina Todo muy bien Men... Menerraplesia O Mengerraplesia No sé cómo se lee esto Menererefresia Matsuri Matsurika ¿Es ella? Me convence Y no me convence Esta cara Eso es malo ¡Qué bien! Estoy en escuela Punto jpg El aula es ruidosa Como siempre Más cuando no hay Nadie Nada en realidad Estoy molestando Joder, un televisión En serio Nunca en mi vida He tenido uno de esos Me senté junto a la ventana Tratando de mirar afuera También, amigo Estás en... También, amigo Estás en... Estás en cuanto Primaria y secundaria O sea, secundaria diría Estás en secundaria Baja-alta O sea, tampoco Tampoco esperes Ya tener tu destino Hecho ¡Hey, hey! Lo que acabas de decir Ahora ¿Es cierto? ¿Qué? No te hagas el tonto Conmigo Justo ahora Escuché tu conversación Con Yukimaru No sé quién es Yukimaru Pero bueno El tipo de chicas Que te gustan De eso es lo que hablaban ¿Verdad? Una chica brillante Energética Y vivaz Como las margaritas ¿Ese es tu tipo? En ese caso Mira, mira Aquí mismo Joder, señorita Por favor Invítame a salir Más despacio Velocista Ella está Justo Enfrente De ti ¿Dónde? De repente Ahí No la veo ¿Estás tapándola? Soy yo Soy yo No estoy Llena De energía Me ahorraré Los chistes De llenar Cosas Tan brillante Y tan alegre Exactamente Tu tipo De chica Ideal ¿No? Esto ha bajado Muy rápido ¿Verdad? Nice Milk Penis Antes de llegar Conmigo Bien Esta chica Es Matsuri Una de mis Compañeras de clase Nosotros estamos En la misma clase Sin embargo Nunca hablamos mucho Al parecer No hablamos mucho Y eso Le emocioné De mí Ey Ey No me ignores Por favor Por casualidad Hitaro Hitaro Podría ser Que no te agrado Calla Ser Calla Ser Calla Calla Ser Ah bueno Te mataré Ser Que cruel De tu parte Hitaro De todos modos De todos modos Hablando de eso Hitaro Tú no tienes novia ¿Verdad? Tenías Ahora tienes Bueno No es genial No intentará salir Conmigo Uy Nunca fui muy fanático De la gente así La gente aquí Que es como Extrovertida A este nivel En plan Como que Decía por voz No sé cómo explicarlo En plan Eh Dormelo Hoy va a ir a hacer una fiesta Sé que vas a ir ahí ¿Verdad? Vamos Que sí Vamos Ya sabes Vas a estar ahí En plan Como para intentarse Presión social Uhhh Ya se imaginan Lo que pienso yo Cuando veo las Profecciones de matrimonio En medio de centros comerciales En plan Oh Si termina mal Me voy a reír muchísimo Pero Dormelo Eso es muy tierno Bueno A mí me parece un poco Un poco Presión Un poco meter presión Me gusta más Lo íntimo Pero gusto es mío Así que Juntos Seguro que nos divertiremos Recuerdo No tienes Me niego Preparada para ser Mis clavasexual El mebrota Le pasa algo No sé Estaba 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 Seudo Shoriqueando En medio de casa Soy un medio Mierda No tengo Nadie Ahora cuando Tira mi bolsa Preparada para ser Mis clavasexual Obvio ¿Qué? 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 ¿Cómo funciona Esta mierda? ¿Gané? ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué me haces decir? Yo soy Tu esclavación Yo soy Una chica Exacto Y futuro Esclavo sexual Al parecer Pervertido Eso a veces Me niego Así que Rayos ¿Qué demonios? Y Taro Tu gran tonto Aunque lo estoy Intentando tanto Para hablarte Naturalmente Yo soy Una pareja Perfecta Para ti ¿No te parece? Elegiste La flor Que me identifica Ah Eso es todo Entonces ¿Qué tal esto? Tengamos un periodo De prueba O algo así Pues no me parece Más la idea La verdad O sea Probar salir un rato En plan Ir a algún lugar Ponerse de acuerdo Ir a un lugar Y ver qué tal Y si pasaron Un lindo momento Juntos Pueden formalizar Me parece una idea Bastante sana No le veo problema ahí Es una broma Estoy muy seria Al respecto Ah bueno Ah bueno Ah me atrevo Algo Luego Ah Estás en lo correcto Y Taro ¿Estás libre mañana? Si te parece bien ¿Te gustaría Tener una cita conmigo? Mira Mañana solo tienes Clases matutinas ¿No? Cómo sabes lo que Ah si verdad Son mi compañera de clase Ey ¿Qué pasa con la cara larga? No he dicho No que te fuera Salvar la cola Bueno Un día está bien Solo un día Por favor Bastante Bastante Por favor Con mucho gusto Si es solo un día Hay dos Topas 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 Otas Loco En plan Bueno Veré mi agenda Esperamos Desocupado Una reunión Con otras tres chicas Una misma A tomar leche de fresa Voy a ser amable Igual Igual Debería probar Cada opción Pero esto es un poco No sé También la ruta Lo probaré Pues si se acuerdan El otro juego Que estaba hecho Con el mismo motor Que creo que se llama Tirano Engine Si no me equivoco Creo haberlo leído así Muy por encima Tirano Engine Aquí va Si se acuerdan El No me acuerdo El nombre El que fue el juego anterior El de la chica esta Que se supone Que se hacía La cagulla Pero si tenía Un departamento Del hospital Al suelo Bueno esa Que se acuerdan Que en una ruta Era exactamente No importa lo que eligieses Te reaccionaba igual Creo que decía Una frase diferente Y luego decía Todo lo mismo No sé si es lo mismo Y se decide exactamente Al final O es en plan Ese tipo de juegos Hay algunas novelas visuales Que a medida que vas respondiendo Se va armando Una especie de contador invisible Como los test Que en plan Se va sumando unos puntos Y en plan Si llegaste a este puntaje O menos Sale final Bueno No sé No sé Son sistemas diferentes Que se han usado Y los he probado Vea Es amable Con mucho gusto Capaz de decir Al final En plan En plan ¿Querés que te corte el pito? ¿Querés que te la coma? Y ya está ahí Se decide súper fácil ¿En serio? Muy bien Gracias Itaro Es una promesa Bien entonces Nos vemos mañana Bye bye Que bonita música Al fondo Por Dios De una forma u otra He sido engañado He sido engañado Una cita con Matsuri La verdad Podría haber dicho Que se le vaya a lavar la cola Pero Está bien Te engañó Ese me la pido insistentemente Ahí te doy un punto Pero no se puede evitar Si es solo por un día Sin ninguna consideración Por mí Matsuri Matsuri Se fue con un salto En sus pasos Engañar No fue engañar O sea Y también te dijo ¿Querés salir? Dale porfa Solo un día Y yo decía Bueno dale Si le hubiese dicho No, no, no Andar a lavar de la cola No, no Estoy en casa.jpg Super japonesa En mi casa ¿No? Con la ventana Está así como Medio papelito Esto se desliza Me equivoco Hoy fue un día Especialmente agotador De todos modos Es culpa de Matsuri ¿Cómo se atreve a invitarme? ¿Cómo se atreve a hacer este cuerpo serrano? Pensar que mañana Tendré que estar Con los coqueteos De esa ruidosa chica Haberle dicho que no Crack Me siento incómodo Con solo pensarlo Si no querías Le podías haber dicho No Y ya está En primer lugar No me gustan Las chicas tan fáciles Buen punto Sería mucho más feliz Si tuviera un corazón puro Ojalá Ojalá Otras chicas De buen corazón Les gustara Bueno Tengo que ver a mi anime Tengo que ver a mi anime Favorita en la noche Hora de irse a la cama ¿Qué es este sentimiento incómodo? Puedo sentir la mirada De alguien en mi ¡Uy! Está en la ventana ¡No! Debe haber sido mi imaginación ¡Uy! No, 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 no Esto es juego de Charo No A la mínima Que sientas tu mirada Mira abajo en la cama Porque acá tenés una Lo ignoraré Y me arrastraré Dentro de mi futón Super japonés Y un futón Dentro de mi futón Pero bueno Un futón ¡Uy! No, 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 no No, no, no No, no, no Acá ya sabes cómo viene la mano Esta chica está que colgó la ventana como si fuese un ladrón Esta es Esta es La casa de... ¡Uuuh! O sea, tengo primer plan O sea, no ese plan me lo deja amplia como sorpresa No, si literalmente es la casa de Itaro Vivir solo debe ser duro para él ¿Hay algo que pueda hacer por él? Aparte de rematarlo a sentón A acompañarlo Itaro, yo Quiero convertirme en tu fuerza Pegaso En tu fuerza Hey, Itaro Itaro, ¿lo harías tú por mí? Esta tiene que ser la chica hablando Matsuri, ¿no? Hablando en plan Pasando al lado de la ventana Diciendo eso Yo pensé que no está colgada la ventana No me sorprendería Matsuri, Matsurika Puntos extra Puntos extra por la cara Puntos extra Llevo dentro poquito Voy dejando el video Porque tengo que Tengo que hacer directo Para que no lo sepa Hago directos en Twitch Big Apple Slot y Pachinko Yeah Hoy es el día de mi cita No deseada con Matsuri Joder, que hijo de puta Ella estaba muy animada Desde el principio Arrastrándome a muchos lugares Hombre, estoy agotado Joder, amigo Joder, Matsuri No te cambiaste de ropa Hey, hey, Itaro ¿Viste el anime de anoche? Te ves muy bonito Viéndolo en tu pijama Súper duper interesante ¿No es así? Y Itaro, ¿por qué? Bueno, esto es un poco borde, ¿no? Mentira, porque sí lo viste Ignorar la serie un poco Hijo de puta Voy a tratar Son dos mierdas Lo intenté al principio Por lo de Cerda Pero poco más No puedo ser tan hijo de puta Por cierto No podemos elegir Un día más nublado Porque listamente no hay cielo Es un papel en blanco No lo vi ¿Eh? ¿No lo viste? ¿En serio? Qué raro Yo te vi viéndolo Hey, Itaro Es aburrido si no te pones nervioso Es una cita Una cita ¿Podríamos divertirnos aún más? Oye, ¿está bien si me pongo Pongo mi brazo a tu lado? Si te pregunto Solo dirás que no Así que solo agarraré tu brazo Estoy agarrando tu brazo con fuerza ¿Qué es esto? Te estás feliz de verme Parece que lo estás disfrutando Bueno ¿Qué es esto? Y te lo estoy descubriendo Que estás muy feliz de verme Fufú ¡Qué tronque fufú! Quizás Itaro Por fin estás mostrando Tu verdadero lado Perverso Así es Itaro parece que Eres realmente un Un sundere No soy sundere Hey, hey Itaro ¿Te agrado? Jeje Como pensaba Sal conmigo de verdad La próxima vez Porque tú también Me gustas mucho Japonés promedio Llorando Bueno Seguro Sí Sí Ya veo Estoy tan contenta Yo realmente pensé que Podrías Mierda No lo leí Entonces Una vez más Desde el principio Encantada de conocer Tícaro Hasta ahora Las dos opciones Eran iguales Así que Lo mismo Pero Con menos énfasis Ya sé por acompañarme Itaro Jeje Hoy fue muy divertido Pero Ha llegado su fin Se siente un poco solitario Y me agarra así De la camisa Podría durar más tiempo Hey Itaro ¿Saldrás conmigo así otra vez? ¿No te dije ya que sí? Uh Qué frase Qué frase Uh Esta frase es la dos o lo mismo Pero esta Esta es la frase Esta es la frase Que gana Que gana pussies No te voy a preguntar Eres mi novia Dominado Hey Gracias Y te lo me gustas mucho Sabes Bueno Nos vemos mañana En la escuela Está para que alguien me escuche De la afuera Decir estas frases Es súper gracioso Tienes que explicar Matsuri comenzó a correr Pero entonces Se estuvo Y se dio la vuelta Gritándome de la calle Adiós Itaro Gracias por todo Me gustas mucho Todos son japoneses Así que No cállate Nos vemos mañana Bye bye Oh qué romántico En qué momento me cortará el pene Dame lo que ha sacrado No ha visto lo que es capaz Esta persona Matsuri se estaba despidiendo Con los brazos abiertos Y levantados Y levantados Y también hice lo mismo Continué quitando mi mano Hasta que Matsuri Finalmente dejó de verme Hey Matsuri Hey Matsuri Es muy linda Ese pensamiento Permaneció en mi mente Esto se pondrá tenso Oh de vuelta En la Virgo Cueva Hoy fue un día Bastante agitado Matsuri me envió Mensajes de texto Me envió Unos whatsapps Unos telegrams Y notas de audio También En uno No sé qué estaba escuchando Pero se escuchaba húmedo Muchos mensajes Alrededor de 10 por hora Wow 10 por hora Amigo No te vayas A llenar la papelera entera Hijo de puta 10 mensajes en una hora O sea Uff No es como que Una pareja Se mande Se mande un huevo De mensajes por minuto En fin Vamos dejando por acá Pues nada Leeré un diálogo más Porque le pifió Al PTK Abriéndolos Estoy preocupada por ti ¿Estás bien? Supongo Lo dejaré Sin saber el contexto futuro De que me lo está diciendo Porque sabe que Se pregunta si llegó Si llegué bien a casa O algo así Lo más sensato Así que Lo voy a dejar ahí Antes de que se torce A la quinta mierda Lo dejaré acá Espero no se hayan pasado bien Se hayan reído un poquito Y nos vemos hasta el siguiente video Sería en el serie nueva Doble la nada a la otra Quizá la voy a La voy a posponer un poquitito Porque dura una horita Y esa capaz la grave De una sola corrida Así que esa Así que bueno Nos vemos hasta el siguiente video Recuerden dar like Suscribirse si no lo están Y nos veremos después Se cuidan Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!